La información es que un total de 25.200 empleos se han recuperado en lo que va del año a nivel estatal, de los cuales 3.000 corresponden a la región centro, informó Claudio Bres Garza, titular de la Secretaría de Economía de Coahuila, y comentó que la región no cuenta con naves industriales para la instalación de nuevas empresas. El secretario de Economía de Coahuila, Claudio Bres Garza, mantuvo una reunión con los líderes empresariales con quienes analizó los temas de empleo e inversionistas. Asimismo, el funcionario comentó que se han recuperado 25.200 empleos. De mejor calidad, donde tengamos a trabajadores, a una fuerza laboral cada vez más preparada, más capacitada, que pueda la familia como tal tener ingresos todavía superiores. No distingo entre nuevos o viejos, sino entre empleos nuevos. Es a final de cuentas lo que nos debe mover. Afortunadamente en el ámbito industrial y el ámbito comercial, que tiene que ver con el dinamismo, la región centro y Monclova, Frontera y Castaños están mostrando muy buenos números. Vienen mejores números. ¿Cuántos? Vienen mejores números porque muchas empresas están ahorita apenas en la contratación de todo lo que se habló. Ejemplo, durante el resto de agosto y septiembre debe llegar al máximo de 3.254 empleos generados. La nueva empresa de Aptip, tratando con México, lo que es ya, cada vez será todavía mayor. La única región, el séptimo mes del año, julio, esta región volvió a crecer. La única región del estado que perdió empleos fue la norte, con 44 empleos. Otra vez la región centro volvió a crecer en empleos. Ya llevamos 25.200 empleos este año. Si mi memoria no me ha fallado y ahorita buscaré, los cotejaré, pero más de 3.000 en lo que va de los siete meses. Entonces, este mes crecimos más de 580 empleos aquí. Quiero ser muy enfático. Tierra disponible no significa un lote de terreno baldío. Tierra con todas las situaciones de energía eléctrica, de gas, de servicios, pero además que podamos construir naves. Si hoy el municipio de Monclova o de Castaños o de Frontera o el gobierno del estado atrae una nueva empresa, no tenemos una nave ya libre en esta región centro del estado. Y eso nos ocupa, no nos preocupa para crecer más. Para Zócalo Monclova, Lucero Castilleja.